No te hablas, ya es oro mío, no me hablas, no me has llegado Fueron tres años de vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame con la bestia en los cielos, no ves que me estoy muriendo Y quitaré este tormento, que cosas que tiene la vida, que cosas que me ganas de dar Que cosas que en mi destino, si va mi camino, sufrí perrar Pero déjate desde tus labios, un cero momento, y después me doy Y quítame de este tormento, porque tu silencio, ya te hice adiós Aún tengo fuego en los labios, el beso de despedida Cómo pensar que mentías, si tus bellos ojos lloraban por mí Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio, ya me dice adiós ¿Qué cosas que tiene la vida, qué cosas que tiene la vida, qué cosas que tiene el destino, si va mi camino, sufrí perrar Pero déjate desde tus labios, un solo momento, y después me doy Y quítame de este tormento, porque tu silencio, ya te hice adiós ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Florita! ¡Florita linda! ¿Cómo estás? ¡Florito! Con ser de corazón, con gloria, con que de gloria, con que de gracia Cecilia, con ser de corazón, Armando Con efe de fe, con efe de fuerza, con efe de felicidad, miren como ando a ti te canto